Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Aldrich y les doy la bienvenida a mi canal de Aldrich Collection. En esta ocasión me gustaría hablar del evento de Triplemanía Regia, el cual se estará efectuando en la ciudad de Monterrey en el mes de diciembre. En este evento se estarán enfrentando los luchadores L.A. Park y Blue Demon Jr., recordando que estos dos grandes luchadores ya se han enfrentado en el pasado, pero los resultados siempre han sido inconclusos, dándose victorias y derrotas en ambos lados. Aunque aún no se ha confirmado qué tipo de evento será, se piensa que será un mano a mano, ya que es muy pronto para pensar en un enfrentamiento por sus máscaras. Aunque no hay que olvidar que Blue Demon Jr. ha mencionado en bastantes entrevistas que a él le gustaría enfrentarse ante L.A. Park y Psycho Clowns para quitarle sus máscaras, por lo cual la posibilidad no está cerrada para un futuro próximo. Algo que es importante mencionar es que un nuevo rival ha aparecido, el cual está solicitando una oportunidad para enfrentarse a Blue Demon Jr. y este luchador no es ni más ni menos que el rayo de Jalisco Jr., recordando que esta rivalidad es también muy añeja y la cual no se ha podido cerrar. Y bueno, a raíz de la victoria de Blue Demon Jr. ante Dr. Wagner, Demon se ha convertido en el rival a vencer, pero la pregunta obligada sería ¿qué evento les gustaría ver? ¿Un enfrentamiento por máscara entre L.A. Park y Blue Demon Jr.? ¿O un enfrentamiento ante el rayo de Jalisco Jr.? ¿O tal vez este evento es el preámbulo para destapar lo que sería el magno evento de Triplemania 28, con una triple amenaza entre L.A. Park, Blue Demon Jr. y el rayo de Jalisco Jr.? Sin duda alguna, la máscara de Blue Demon se ha convertido en una de las más cotizadas, pero también es importante mencionar que la máscara de L.A. Park también es una de las más cotizadas, así que considero que hay que estar atento a todo lo que salga estas semanas. Como fanático y seguidor de Blue Demon Jr., admito que me gustaría poder ver más un enfrentamiento entre Blue Demon Jr. y el rayo de Jalisco Jr., ya que nos guste o no admitirlo, el señor L.A. Park, que a pesar de ser un gran luchador y ser reconocido a nivel nacional e internacional, ya ha perdido su identidad en dos ocasiones. Y esto fue debido a que a principios de su carrera y antes de que utilizara el nombre de L.A. Park, el señor Tapia llegó a utilizar otros personajes, como lo fueron el minero y príncipe Aisland, con los cuales perdería su incógnita. Con el personaje del minero, perdería su identidad ante Clímax II en el año de 1985 y como príncipe Aisland, perdería su identidad ante el hijo del santo en 1987. Por lo cual, sin ánimos de ofender y como opinión personal, me gustaría ver más un enfrentamiento ante el rayo de Jalisco Jr. Y esto es porque me gustaría recordar aquella legendaria enfrentamiento que sostuvieron en 1989 el señor Blue Demon Padre y el señor Max Linares, mejor conocido como el rayo de Jalisco. Y bueno amigos, esta figura que les he estado presentando representa las victorias más importantes de la carrera de Blue Demon Jr. hasta el momento, dentro de las cuales destacan las máscaras de Spectro Jr., Grand Shake, MS Jr., Black Demon y Vendaval. Solo por mencionar algunos de sus rivales, de los cuales Spectro Jr. sin duda alguna ha sido uno de los rivales más fuertes que ha tenido. Y bien amigos, ¿a ustedes qué enfrentamiento les gustaría ver? Por favor déjenme sus comentarios y espero que este video haya sido de su agrado porque ya hemos llegado al final de este. Una vez más les agradezco por visitar mi canal y si no se han suscrito aún a él, por favor los invito a que lo hagan. Mi nombre es Aldrich y esto es The Aldrich Collection. Hasta la próxima. ¡Gracias!